Seguimos en Papua Nueva Guinea. El informe económico APEC 2018 destaca la importancia de la infraestructura para el crecimiento económico y la inclusión social. Al respecto, China ha participado en varios proyectos de infraestructura en Papua Nueva Guinea y otros países de las Islas del Pacífico que han beneficiado a la población local. Las banderas de ambos países ondean libremente en las calles de la capital de Papua Nueva Guinea, Puerto Moresby, un símbolo de la amistad entre China y esta nación de las Islas del Pacífico. El Boulevard de la Independencia, un supermercado de alto nivel, el Centro Internacional de Convenciones y más, fueron posibles gracias al compromiso de China en la región. Ahora un trabajador chino puede dirigir a 10 trabajadores locales. Hemos capacitado un gran número de trabajadores experimentados locales. Posteriormente los consideraremos para cargos gerenciales y puedan hacer diversos trabajos técnicos. La construcción de vías férreas, el mayor edificio de oficinas de alto nivel en Papua Nueva Guinea y el mayor centro comercial del lugar, fueron posibles gracias al apoyo de la economía local. Muchos de los proyectos fueron construidos por la empresa China Harbor Engineering Company. La conclusión del proyecto fue para asegurar el éxito de la cumbre de la PEC. Tras la cumbre, la carretera también puede beneficiar a la gente local y crear buenas condiciones de tráfico. El proyecto es apoyado por el gobierno local y también genera oportunidades de empleo para la gente local. De acuerdo con el informe económico APEC 2018, las economías deberán gastar colectivamente 1,75 billones de dólares estadounidenses por año de 2020 a 2025 para lograr sus objetivos. Estas cifras tienen proyectado aumentar a más de 2 billones por año de 2030 a 2035. Se estima que las mayores necesidades se centran en los sectores de transporte, energía y telecomunicaciones. Creo que la PEC traerá bastantes oportunidades. Estamos aprovechando esta oportunidad para mostrarle al mundo que podemos conectarnos y que creceremos y nos desarrollaremos en el futuro.